El jefe de gobierno español Mariano Rajoy y el presidente de México Enrique Peña Nieto celebraron el logro político sobre los aspectos comerciales de la relación Unión Europea-México que permitirá la modernización del acuerdo global entre ambas partes. En un comunicado, la presidencia del gobierno español informó del encuentro sostenido por ambos mandatarios en el Palacio de la Moncloa como parte de una visita de trabajo que Enrique Peña Nieto realiza a España dentro de una gira por Europa. Los dos dirigentes pasaron revista a las relaciones bilaterales así como a los principales temas de la agenda bioamericana e internacional y constataron con satisfacción el excelente estado en el que se encuentran los nexos entre ambas naciones. En su estancia de trabajo en España, será recibido por el rey Felipe VI y visitará la sede de la nueva Casa de México en Madrid, a la vez que está prevista la firma de un memorando de entendimiento sobre cooperación en la promoción de la lengua común. Notimex 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 Notimex